Hey, hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video mas para ese canal chicos En este caso estamos con Plantas vs Zombies 2 En un nuevo nivel modificado en el cual tenemos a Melonpulta congelada Ese nivel lo van a encontrar en la descripción, bueno en este caso el comentario fijado de ese video Y pues por otro dato tenemos que nuestro nivel va a estar dentro Del nivel de rompejarrones día 3 En este caso, bueno no es día 3, en teoría vendría a ser el nivel de tutorial rompejarrones nivel 3 O como le quieran decir, es el tercer nivel de los de rompejarrones De ahí nada más chicos Por otro dato, para las personas que no sepan como instalar ese nivel o los niveles modificados Hay listas de reproducciones en la página principal del canal Y creo que en la descripción del video hay un video tutorial de como instalar estos niveles Junto a su lista de reproducciones que contiene los demás niveles En este caso de Plantas Premium, de Plantas Premium, de Plantas Free, etc, etc, etc Obviamente es independiente todo lo que vendría a ser En ese caso los paquetes de semillas que le van a dar No es que por así decir ustedes puedan cambiarlo Como decir, quieren 500 paquetes de semillas A veces no se puede, simplemente se pueden 200, 400, 500, etc, etc, etc Por otro dato chicos, ya saben cumpliendo con lo que vendría a ser nuestro fin De estar creando los niveles A pedido de la comunidad que habían pedido lo que vendría a ser Pelón Pulta Congelada También un gran saludo para Lirio Poderoso Bueno chicos, gracias por estar viendo y apoyando los videos En este caso próximamente tendremos niveles con las plantas al maestría al 200 Obviamente por ahí implementaremos algunos otros zombies de temporadas, de eventos En este caso próximamente también tendremos la actualización 10.6.1 Con su APK disponible muy pronto Tendremos las pruebas de las plantas que vienen Obviamente los niveles modificados en este caso de algunas plantas Creo que Zeta Miedica, no sé si vaya a salir Y Bambú Espartano tampoco Pero tampoco es peor mucho, peor Marceta No sé si es que en realidad van a venir para esta versión O lo van a dejar para próximas versiones Pero igualmente ya está, como por decir así, su nivel para canjear Ya sea la planta o ya sea creo que las semillas también Por otro dato chicos, curioso Está sumamente sencillo el nivel Las plantas obviamente están todas a nivel 5 Y creo que independientemente de que zombies Va a estar a nivel 1 Por otro dato chicos, curioso Ya saben, no olviden de comentar que otra planta ustedes quisieran que Le hagamos ese tipo de niveles Para que ustedes puedan disfrutar de esos paquetes de semillas Y por otro dato Tenemos lo que vendría a ser en teoría El plantas vs zombies 2 chino Con una actualización, la versión 3.10 O 3.11 creo que era Que obviamente En este caso chicos Está bastante, pero bastante buena La actualización Y esperemos que Obviamente por ahí encuentre un enlace Para que ustedes lo puedan descargar muy pronto Y bueno chicos Por acá tenemos los paquetes de semillas Y conmigo ya será su próximo video Y la verdad Se vienen bastantes, pero bastantes buenas novedades En la versión china Del juego Y ahora sí Adiós Adiós